Pese a que durante este año se inauguró el Centro de Salud Carmen en la Colonia Maderas, son muy pocas las personas que conocen este lugar, en donde se pueden brindar distintos tipos de servicios médicos, pues diariamente se atienden al menos 200 personas y la capacidad puede ser un poco más. Aproximadamente 80 pacientes en la mañana, en la mañana, por la tarde 25 a 30 personas. Yo creo que todavía falta que la gente, la población aquí de Carmen, conozca el Centro de Salud y los servicios que nosotros manejamos. Se ha continuado haciendo difusión para que vean cuál es nuestra ubicación y cuáles son los servicios. Y se les ha brindado la invitación al derechohabiente, en este caso, para que acudan con nosotros. Entre los servicios que se realizan en el Centro de Salud se encuentran chequeos prenatales, consultas generales, control de diabetes, hipertensión, además del área de odontología, nutrición y estimulación temprana, entre otras más. Con imágenes de Patricio Fuentes, Álvaro Ortiz, Telemar Carmen. Patricio Fuentes, Álvaro Ortiz, Telemar Carmen. Patricio Fuentes, 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 Telemar Carmen.